Las expectativas son bastante buenas porque a diferencia de otros años para esta temporada de Reyes vamos a hacer una promoción bastante, que ya está vigente, agresiva, de un 40% con billetera Santa Fe que es un 10% que hacemos nosotros del precio que estuvimos en diciembre más el 30% de reintegro que te hace la billetera. Así que la verdad que estamos trabajando con esa promoción, promocionándola en redes, en medios como para aprovechar el regalo de Reyes, que es mañana ya la noche de Reyes para que se puedan acercar y aprovechar esta tan importante promoción. Eso obviamente para impulsar las ventas en esta fecha y también obedece a una gran utilización de esa alternativa. ¿Ustedes tienen algún número de qué porcentaje de ventas hacen con la billetera Santa Fe? Mirá, números exactos no, pero sabemos que es uno de los medios más utilizados sobre todo para aprovechar el descuento y el beneficio de reintegro que tienen los clientes. Así que eso lo vimos para Navidad, por eso doblamos la apuesta para Reyes para hacer más uso todavía de billetera que ahora arranca el mes y están todos los saldos disponibles para el uso. El rango de precios con el 40% que tenemos en nuestras vidrieras ya arranca en 290 pesos y siempre son todos precios menos de 800 en general. Siempre el regalo de Reyes es un regalo un poco más simple que el regalo de Navidad. Entonces, bueno, también reacomodamos todos nuestros locales pensando en eso. Tenemos todo lo que es temporada de playa, aire libre y demás juguetes que no son los juguetes tan importantes que son para la Navidad, que también los tenemos. Pero bueno, siempre la alternativa de Reyes son de un monto un poquito menor que el de Navidad. Reyes. 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 Gracias.